Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Mi alma tiene sed de Ti Mi alma tiene sed Espíritu Santo Ven a ver Derrama Tu fuego Y Tu poder Actúa en mí Actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Mi alma tiene sed de Ti 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a ver Espíritu Santo Derrama Tu fuego Y Tu poder Actúa en mí 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 Estás derramando la unción aquí Estás derramando la unción aquí Estás derramando la unción aquí Espíritu Santo, ven a irme Derrama tu fuego y tu poder Actúa en mí Actúa en mí Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias.